¿Verdad o mentira? Sí, bueno, yo no sabía de esta información, pero lo que sí es cierto es que en redes sociales hace mucho que ya no sube cosas con él. Sube como con ella y la niña o de la niña, pero sí, efectivamente, ya juntos como familia no. Bueno, acaban de sacar una foto que está toda la familia, Eugenio, Alessandra, todos los hijos, está la niña y están los dos. Ajá, el reality. Sí, este, no, ahorita la acaban de subir, ayer o antier la subieron y este, y está toda la familia y está Mauricio Ockman todavía. Pero a él lo veo muy delgado, muy delgadito de carita y todo, y estuvo en el cumpleaños de la niña también. Pero ya como que juntos no están. Pues sí, hay rumor de que se están separando. ¿Quién sabe? ¿Verdad? Ojalá que no, porque me gustaba esa pareja, Filipe. Bonitos, ¿verdad? Sí. Sí, pero bueno, pues... Se conocieron en la película de A la Mala, ¿te acuerdas? Sí, claro. El amor acaba. Sí. También lo de Isabel de Pandora. También me dijeron que se está divorciando Isabel. Ah, ¿sí? Dije, pues ya se tardó. Se hubiera divorciado hace mucho. ¿Por qué? Pues porque todo mundo dice que le ponía el cuerno desde hace mucho, quién sabe. Ay, Dios. ¿Verdad? Pero bueno, pues a ver si es cierto. Yo he estado tratando de preguntarle si no me han contestado. Creo que andan de viaje las Pandoritas. Ah, siguen con la gira. Tienen conjuntitas que les ha ido sufrir bien. El día del auditorio, que es el más reciente que tuvieron hace unos cuantos días, estuve ahí con ellas en backstage, hicimos una entrevista. Evidentemente no vi a las parejas, ni siquiera vi a Rodrigo, aunque sé que andaba por ahí con Yuri. Pero lo que sí vi fue al hijo de Isabel, que ya está enorme. Enorme. Creo que tiene 19 años. 19 años. La verdad, muy guapo el chavo, andaba con la novia y me llamó mucho la atención que le da la bendición a todas. No solamente a su mamá, sino a Fernanda, a Maite, incluso a Yuri. Y ya para salir al escenario les da la bendición a todas. Mira qué lindo, es lindo, José. ¿Verdad? Y fíjate que canta bien bonito. Ajá. Canta muy bonito. Eso me han dicho que canta padre. Sí, canta padre. Isabel ha subido canciones de él. ¿Ah, sí? Sí, bien padre. Canta muy bonito. Y está muy guapo. Pues está en edad y está muy guapo el niño. Él se fue un tiempo a estudiar a Canadá, ¿no? Estuvo estudiando en Canadá. Sí. Mira, pero pues este va a traer la cosa de que es artista. Claro, exacto. La genética de la canta. Sí, claro. Pues vámonos a un corte y ahorita regresamos.